Hoy, amigos, os voy a presentar a mi hermano pequeño. Sí, muchos diréis, allá estamos. ¿Qué se le ha ocurrido a José María? No. Sencillamente me estoy dando cuenta de que quizá mi imagen es un poco grotesca, un poco osca, un poco oscura, un poco tenebrosa. Hay muchos adjetivos calificativos que no voy a entrar ahora. Y quizá me convenía tener una persona al lado que suavizara esa imagen. Y hemos dado con mi hermano pequeño. Ven, por favor. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. Aquí estamos con mi hermano pequeño. Y como vemos, también es calvo, bastante más atractivo que yo, aunque habrá chicas que opinarán lo contrario. Y para suavizar la imagen de la tienda, se ha puesto una corbata de Snoopy que muestra que es una persona de buena fe. ¿Cómo se llama usted? Preséntese a los espectadores de Cuerpos Perfectos. Hola, buenos días. Soy José Manuel, hermano de José María. Y nada, estoy aquí para... para ofrecerle cualquier cosa, cualquier ayuda, pues... Está aquí. En el momento está aquí. Dejémoslo. Poco a poco irá cogiendo tablas. Pensemos que puede ser un sustituto mío para el programa. De momento está un poco verde. Un poco verde o un poco amarillo. Pero si sigue así, tiene posibilidades. Gracias. A ti. Hasta ahora. Como podéis observar, todos tenemos una réplica. Aunque no se parezca en nada a nosotros. Si somos consecuentes, podemos hacer, como decían los mayéuticos, que cualquier persona que no parezca muy inteligente lo llegue a ser solo hablando con un sabio o con un filósofo. Jejeje. Bienvenidos a Cuerpos Perfectos una semana más. En esta ocasión tenemos en el apartado a fondo la entrevista semanal. Una entrevista a Ocio del Valle, que es el director de ventas de la prestigiosa marca americana BSN. Pasaremos a continuación al apartado Flash. Y aquí tenemos varias entrevistas que se hicieron en la zona de calentamiento en el backstage del trofeo Templo del Hierro organizado por Tony Gutiérrez aquí en Badalona. Y cubriremos algunas de las impresiones de los atletas que estuvieron allí. Pasaremos luego al apartado de dietética y entrenamientos. Y en esta ocasión debido a a las controversias que han ocurrido en los últimos campeonatos en la categoría de Body Fitness sobre todo voy a hacer algunas explicaciones acerca de cómo debe entrenar una chica que quiera dedicarse al Body Fitness o a la categoría de Miss Bikini porque puede que eso marque el físico que al final va a conseguir. Pasaremos después al tema de eventos y cubriremos el trofeo Templo del Hierro organizado por Tony Gutiérrez y veremos lo que es el campeonato en sí lo que fue el campeonato el nivel que hubo y también el tema del Open Nacional tanto de fitness de Body Fitness femenino como de culturismo masculino. Y para acabar una exhibición de otro atleta muy conocido sorpresa de la Fibopower de Alemania 2011 Seguimos con el programa ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el stand de BSNL una gran marca en la Fibop 2011 y estoy aquí con Ossi Ossi ¿Tú nos puedes contar qué es lo que haces tú aquí? Bueno estamos en este fantástico show precisamente para llegar a todos los consumidores de Europa poderles dar a conocer quiénes somos nosotros cómo la compañía ha crecido gracias a todos estos consumidores que aman nuestros productos y mostrarles un poco de una vez más de quiénes somos darles a probar los productos que tenemos para así entablar una mejor relación con el consumidor para que desde luego incremente nuestro tamaño aquí en el continente ¿Estáis contentos? Estoy muy feliz muy feliz el show cada vez cada vez mejor cada vez más grande bueno como ustedes pueden ver toda esta cantidad de consumidores que hay aquí al lado de nuestros atletas tratando de pues conocerlos hablar con ellos y desde luego probar nuestros productos muy feliz ¿Y ahora estáis sacando un nuevo producto? En este momento bueno estamos en el proceso de hacer un lanzamiento de unos cuantos productos en el mercado vamos a sacar una versión más poderosa de No Explode pronto estate atento para eso vamos a tenemos estamos a punto de lanzar también un nuevo producto de aminoácidos ramificados o BCAA como se conoce va a ser el producto con mayor concentración de aminoácidos ramificados en el mercado con un excelente sabor que es el trademark famoso de BSN ¿Y cuál es tu producto preferido? ¿Cuál utilizas tú? Bueno mi producto favorito yo tengo dos productos favoritos el uno es el Nitrix porque bueno me ayuda además de recuperarme mucho más rápido de los entrenamientos pues siempre me mantiene mantiene el cuerpo oxigenado propiamente lo que me ayuda mucho yo no hago tanto fisiculturismo mi deporte es más las artes marciales eso me ayuda mucho con eso y mi producto número 2 es el Axis HT que es el productor natural de testosterona completamente basado en hierbas yo no tengo ningún problema hormonal pero sabes cuando tú pasas los 35 años ya la testosterona empieza empieza a decaer entonces me ayuda muchísimo con todas las actividades diarias de mi vida por eso hace poco ¿no? Ah sí, sí, sí sí, sí cómo no mira bueno y este año ¿qué atletas habéis traído a la FIBO? Bueno hemos traído las superestrellas de BCN completas tenemos a Ronnie Coleman el famoso 8 veces Mr. Olimpia tenemos a Dennis Wolf que es actualmente el segundo puesto en el Arnold Classic y tenemos una de las estrellas con más promesa en el futuro que es Rolly Winkler Sí, sí acabo de verle ahora parece que está ya en muy buena forma ¿no? Sí, sí bueno está compitiendo actualmente en el FIBO en el show de aquí del FIBO esperamos que bueno que el resultado sea increíble para esta noche ¿no? Pero los productos son también para mujeres ¿no? Oh claro que sí todos los productos que usamos que tenemos nosotros el 98 me atrevería a decir que el 99% de los productos pueden usar las mujeres tanto la gama completa desde No Explode hasta Synthesix TrueMass Lindesert Protein todos los quemadores de grasas o sí prácticamente todo el único que no recomendaría es el Axis ¿no? Para mí no sería ¿no? No, no, no Bueno y para la gente que no conoce tanto el mundo de suplementos ¿es peligroso tomar suplementos o puede pasar algo? Desde luego que no todos los suplementos que ustedes ven aquí bueno dependiendo de las regulaciones de cada país pero en los Estados Unidos ningún producto que es producido en los Estados Unidos tiene ningún elemento que sea dañino para la salud estos dos son a base de hierbas las proteínas son a base de huevo leche que son productos completamente naturales y completamente saludables que no son exactamente lo que va a reemplazar una comida o va a reemplazar una dieta balanceada pero te van a ayudar a llegar mucho más rápido a los objetivos que tú tengas en tu vida deportiva desde fisiculturismo hasta ciclismo ¿no? Pero ¿son solo deportistas que deberían tomar suplementos o pueden valer para todo el mundo? Oh, no, no desde luego que no mi mamá todos los días desayuna con el Lindesert Protein mi mamá tiene más de 60 años bueno ojalá ya no vea este video porque me mata si digo eso pero ella todos los días desayuna el Lindesert Protein que en realidad es una proteína balanceada a base otra vez de leche y huevo de muy buen sabor y muy saludable con muchas vitaminas y minerales que es ideal para cualquier persona que no tenga tiempo de sentarse y tener un